Le hizo brujería porque quién sabe qué le hizo a Juanito que lo hizo p***o chico como yo. Cuando te veas a New York a ni te le acerques, te vuelve p***o chico. ¿Cómo me sacaron a mi muchacho? Puede que mejor quieras unos chocolates. ¡Abuela, ven! Ella no te escucha. Tú vas a hacer un ju-ju-ja-ja ahorita. ¿Ju-ju-ja-ja? O sea, como dicen por ahí urbanamente una brujería. Ah, no, brujería no. Sí, te voy a hacer una brujería. ¡Cállate, te va a convenir! ¡Hora de cenar! ¿Abuela, la viste? Sí. Creo que era una bruja con guantes y ojos p***o. ¡Hora quería que yo bajara del árbol e hipnotizó a una serpiente que quería darme! No, yo no hago santería. Yo soy santera, soy de la religión yoruba. Cuando te veas a New York a ni te le acerques, güey. Ok. Te vuelve p***o chico. Una de las lenguas más afiladas, rápidas y punzantes del medio artístico viene directamente de Cuba. New York a Marcos se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. Ante la más mínima provocación, estalla para dejar grandes frases para la posteridad. Bailas, cantas, piensas. Ni se cree que se ha puesto chamorro, ni se cree que se puso quijada, ni se cree que se puso pum... Ayúdenme que los 50... Pómulos. Deberían de felicitar y de reconocer lo bien que habla español. Su carácter explosivo no siempre fue así. Cuando llegó a México, la cubana era un pan de dios, una fina dama, recatada. Por desgracia, el ambiente de un medio tan complicado como lo es el artístico, la ha cambiado para siempre. Dejando cada semana insultos para el recuerdo. New York a Marcos es la mujer polémica, la que levanta el rating. Ya sea mostrando su cuerpo o por despotricar contra el primero que se le ponga enfrente. Saben perfectamente que yo estoy más que probada cantando, bailando, atondo y coj***a. Conocen mi lengua, ¿pa' qué la buscan? Entonces no me jodas más, que te ch***a tu madre. Y vayan a hacer fama con sus nalgas. Oye tú, p***o, no te atrevieses. Ojalá te ch***as. Papá, es una ambulancia. Ay, es cierto. ¡P***a ambulancia! Te crees mucho con tu p***a sirena y tus letras al revés. Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo, insultos, vedettes, polémica y mucho más. Pero antes, vayamos con la grandísima sección de los ídolos, máquinas, tifones, ciclones, cracks del canal y sus enormes comentarios. Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí en Chismecito Rico. Niurka Marcos es una actriz cubana con trayectoria en la televisión mexicana. Su estilo único de dar contestación cuando le dicen cualquier cosita hace que esté con regularidad en el ojo del huracán. La actriz solo saca las garras, las vulgaridades y su lenguaje bien educado para escupir hermosas palabras cuando se siente agredida. Ella tiene este escuincla que todavía le falta la mitad de la vida por vivir para que esté psicoanalizando a nadie. Te faltan muchas masturbadas. No trato de ser descortesas, si somos en Jersey, ¿por qué enojarse? Digo, tú tienes un gran mentón, todos tenemos imperfecciones. Sí, tus ojos están un poco separados. ¡Tú nunca, nunca me oyes, prostata fea! Si nadie se mete con ella, es otra persona completamente distinta a la que conocemos. Su debut en los medios la ha ido curtiendo de a poco. La sangre cubana no le permite ser pisoteada por nadie. En el mundo del espectáculo, la cubana comenzó su carrera como vedette. Lin Mei, al igual tener las credenciales de una vedette, fue de las primeras que opinaron en su contra. La cubana daba rienda suelta a su imaginación para expresar su más profundo sentir cuando veía la cara de Lin Mei. El baile de New York no me gusta porque no es mi ritmo. No, pues es que es una señora pobrecita que ya está en la quinta edad. Y aparte está fea con... No, no están los feos. Y después va ella con esa cara de pandereta que parece que le cayeron a... Sé amable y por Dios no menciones nada de la cara de su hijo. ¡Vaya cállate! Yo siempre soy el más amable. Voy a decir que estás fea y que tienes la cara de pandereta. Las ofensas y problemas con estas enemigas son menores en comparación a cuando le mencionan al bombón asesino. El pleito entre ambas comenzó cuando Ninel la trató como una persona con poca y nula clase. El enfado de la cubana era porque sabe que Ninel no es una voz autorizada para hablar de clase y decencia. Ya que es una mujer que ha compartido cama hasta con tres a la vez. Por lo que la consideraba muy hipócrita. Además de que sabe que también trata mal a todos tras bambalinas. Ella empezó a dirigirse a mí comparándome con personas con clase. Yo no lo había dicho hasta que se metió conmigo. Entonces no digo solo lo que me hizo a mí, digo lo que le hizo a todo el mundo. ¿Tener clase es acostarse con tres hombres a la vez? No me llamaban Sheila en esa época. En Jersey me conocían por fornicar con las tetas. Bebía y golpeaba muchas perras en la cara. A partir del momento en donde la catalogaron como de poca clase. Las injurias, improperios y agravios que saldrían de su boca eran una ráfaga. Para Nyurka el bombón asesino no tiene un solo talento. Esa selección de insultos es una de las mejores exhibiciones que se ha visto en forma de rap. Acompañada con su tono peculiar de gritarle a la cámara. Soltando barra tras barra. Recordándole que es una mujer de plástico. Y que lo único que no tiene operado es el chocho. Y el frenillo de la lengua. Concluyendo así una de las tiraderas más espectaculares que se han visto en televisión nacional. Ella se cree que ya no se ha puesto botox. Y se cree que no se ha puesto tetas. Ni se cree que se ha puesto chamorro. Ni se cree que se puso quijada. Ni se cree que se puso pum... Ayúdenme que los 50... Pómulos. Ni ella se le olvidó que está tapizada en botox así. Hip hop. Marifer Centeno no escapó de Niurka. La grafóloga analizó el comportamiento de la cubana. A quien no le agradó lo que opinaban de ella. Por lo que le dejó en claro que era una mucosa. Que le hacía falta mucho camino por recorrer. Para poder hablar tantas tonterías. Ella tiene este escuinca que todavía le falta la mitad de la vida por vivir para que esté psicoanalizando a nadie. Ella se dice que yo no... Te faltan muchas más turbadas. Y mucho más. Uno de los encontronazos que más chispas y ofensas sacaría sería un Niurka versus Adame. Lo cual es un escenario improbable. Ya que la vedette ha defendido en varias ocasiones al hombre de la patada de bicicleta. Es que te imagina la gente haciendo el amor con él. Y tolerando eso que hoy estás criticando. Entonces la única que queda como una p**** eres tú. Yo creo que Alfredo como todo un hombre. Tiene derecho a soltar el caballero que hay en él. Y a defenderse como él decide hacerlo por p****. Porque seguramente mientras se lo estaba p**** no se lo dijo. Cuando te veas a Niurka ni te le acerques. Te vuelve pito chico. Sin duda Niurka Marcos es una de las lenguas más viperinas que existen en el mundo del espectáculo. En donde con cada declaración no se cansa de dar cringe. Puedo ser muy dócil, muy tierna, muy dulce. Puedo ser frontal, puedo ser valiente, guerrera. Pero también puedo ser bien vulgar y bien arrabadera. Y bien cloaquera y bien desgraciada. La maldita. ¿Qué tiene de malo el incesto? Este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico. Nos vemos en la próxima para más chismecito.